Yo soy aquel que por tenerte Ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Por tu amor Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte Da la vida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí estoy yo Para quererte Yo estoy aquí, aquí estoy yo Para adorarte Yo estoy aquí, aquí estoy yo Para decirte Que como yo Y nadie te ama Yo soy aquel Que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte Da la vida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Yeah baby Come get it baby Cause here I am Oh yeah Oh yeah Bueno Bueno Decía que no llegaba Aquí estoy Para quedarme Yo estoy aquí, aquí estoy yo Para quererte Yo estoy aquí, aquí estoy yo Aquí estoy yo Para adorarte Yo estoy aquí, aquí estoy yo Para decirte Que como yo Nadie te amo Te amo